muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de death's door episodio número 7 y bueno como ya sabéis terminamos el anterior capítulo con ya los cuatro poderes el arco ya lo teníamos de serie para decir así bombas y ya tenemos el gancho este con lo cual ahora ya en teoría todos podemos acceder a cualquier sitio del juego y es por eso que hoy en vez de seguir avanzando en la historia lo que vamos a hacer es aprovechar que ya tenemos estos poderes para ir reforzando a nuestro personaje y coger almas núcleos de alma que no pudimos encontrar a uno no podíamos acceder a algún santuario y también por qué no pues algún coleccionable más así que vamos a ir siguiendo un poco toda la las zonas del juego que ya hemos ido haciendo y vamos a ir ampliando nuestro equipo lo primero que vamos a hacer va a ser justo aquí en esta zona de la sala esta principal la oficina hay una cosa cara con el gancho podemos hacer si os fijáis aquí abajo justo hay unos unas luces de estas unas zonas así que podemos usar con el gancho que antes no podíamos acceder y si vamos hasta aquí vamos a una zona que antes no teníamos donde encontramos primero un núcleo de alma vale otro coleccionable se ha encontrado un modelo a escala de una puerta de segador no funciona y probablemente se hizo para evaluar los diseños con vistas a las puestas puertas modernas que los segadores usamos hoy vale tenemos una más como veis pues tenemos unos cuantos pero aún nos queda por encontrar y siempre en estas zonas hay diarios trozos de diarios de un segador vale dice este trabajo se ha acabado para mí contra las notas del investigador que se ocupaba de los hechos relativos a los segadores desaparecidos y el cierre de todas las puertas activas a este señor de las puertas no le importamos un pimiento ninguno de los cuervos de qué sirve todo esto he convencido unos cuantos segadores más para que se vengan conmigo a la región prohibida a ver qué encontramos espero que podamos empezar una nueva vida sin la comisión un nuevo sacio nos aguarda vale acabamos de ver no que el actual señor de las puertas parece ser que pues se trama algo y los tiene un poco como abandonados a todos y vamos a seguir encontrando ahora nuevas cosas concretamente nos vamos a la primera parte de cuando empezamos el juego que había la parte más de tutorial con la primera alma de gigante que al final nos la robaron justo aquí en la árbola de los espíritus porque si no me equivoco había ahora un coleccionable que podremos pillar y también nos acercará a una zona de santuario vale por aquí aquí veis aquí hay un gancho que pues como os digo antes claro sin el gancho no podíamos acceder aquí y hay otro coleccionable más mira que bien se ha encontrado una llave de alma improvisada me pregunto quién la hizo vale pues una más una cosita más trabajamos y nos vamos a vamos a ir a la zona inicial del cementerio vale que estaba si no me equivoco está aquí al principio de todo aquí si pasamos por esta esta entrada llegamos a lo que sería el inicio antes ves el cementerio perdido pero justo la entrada vale entonces si en vez de ir hacia allí vamos aquí veis que aquí también hay ganchos pues nada seguimos es que la verdad es que en el momento que consiste poder se te abre un mundo de posibilidades posibilidades y si seguimos este caminito y bajamos aquí ya creo pues mirad otro santuario esta vez uno de vitalidad que ese teníamos menos tenemos uno más genial me faltan dos y del otro también creo que dos si no me equivoco si dos y dos vale perfecto ya lo tenemos por aquí no hay nada ahora tendríamos que volver hay una puerta y yo creo que eso todavía no se puede usar pero por aquí podemos acceder al al cementerio por otro camino así que vamos a ir y vamos a hacer ya otra cosa con nuestras nuevas habilidades subiremos por aquí creo que era bien bien y estoy pensando en cosas que nos quedaban aquí por hacer que y los enemigos pues bueno la verdad es que los tenemos bastante controlados quiero ir a la había una zona todavía que había un alma que no podía pillar en su momento hasta aquí es esta de aquí vale y ahora ya en teoría debemos debemos poder ya agarrarla porque tenemos todos los poderes se trataría de subir por aquí y ahora antes bajamos su momento y ahora de bajar podemos usar los ganchos y ahora nos dejamos caer aquí y esto en principio nos lleva al que nos faltaba uno más y vamos a entrar aquí esta puerta os acordáis que ya os dije que bueno la quitamos primero con el fuego las telarañas pero que aún quedaba cosas por hacer aquí y bastantes aquí cuidado mirad estos estas cosas que se mueven os lo voy a enseñar ahora pero si lo tocamos hay un pequeño problema vale y es que se activan unos enemigos muy molestos si sólo tocas uno sólo aparece uno es como la araña vale pero con si los tocas dos que se te activarán todos que tenemos que hacer tenemos que ir aquí ahora mismo esto está parado ahí tenemos otra bola de energía con lo cual pues tendremos que llegar pero evitando sobre todo en la medida de lo posible tocar estas bolas de aquí de que son como parecen ovejas lo que pasa que ahora por sí o sí tendré que usar tendré que y cargarnos láser aunque con las bombas la verdad es que mueren pronto bien vale perfecto cogemos otra vamos a despertarlos dos muertos vale entonces una vez aquí ahora lo que vamos a hacer es activar con el fuego esto ya se abre la puerta no se abre perfecto un pequeño puzzle todo y aprovecho ya y subo aquí un momento porque tenemos que volver abajo pero ya lo dejo activado mirad aparte de que aquí hay otra más pues aquí vamos a desbloquear esa esa puerta que me faltaba que no sabía y dónde daba y mira justo dónde daba perfecto ya tenemos ahora podemos ir más deprisa por aquí vale para que esa puerta se nos ha abierto pues tenemos que ir hacia ella vamos como os decía si podemos evitar activar estos bichos mejor porque al final son muy molestos ya podemos acceder por aquí para que hay otro vamos a intentar ir a por él pero para llegar yo creo que mejor con uno a lo mejor si solo tocó uno vamos a hacer que solo se active uno si puedo pasar si no los molesto tampoco me preocupa y no quiero hacerles nada tenemos siete semillas con lo cual yo creo que voy a usar este ahora mismo vale y activo uno que venga no quiero hacerles daño la verdad así que veis pasamos por aquí lo más tranquilamente posible y ahora se trata de activar con fuego esa torre de aquí para abrir esta siguiente puerta vale a todo esto de aquí no podemos por aquí no podemos pasar de momento veis que aquí hay una puerta tenemos que ir por ahí vale así que estamos por aquí y aquí nos viene una pequeña trampa con enemigos vale cuidado los magos si sabéis siempre son los más molestos todo lo que me pueda cargar vale oh mierda me he ido contra él he fallado mi tiro bien este se ha quedado ahí vale ostia esto cuidado eh porque vale vale bien bien se quitan vida eh cuando explotan mierda cuidado aquí viene otro eh tía unos cuantos eh de enemigos cuidado vale muertos ah vale este es el enemigo final ya y que además van dejando amiguitos eh por aquí vale lo bueno es que tenía el poder ese ya que las bombas a mi no me hacen daño que las tenga cerca está muerto ya está muerto ya ya que los tenía como en el cuerpo y hasta que no te la hasta que no desaparecen todos siguen apareciendo eh vale podemos ir aquí activamos una ranura más y desbloqueamos esto genial vamos estupendo y ahora y ahora en teoría salimos a esa zona de antes veis que nos quedamos por ahí abajo pero ahora pasamos por ahí vale eh tengo que ir primero aquí un momento vale antes de ir a esta puerta y tendré que hacer un poco de molestia vale paso de ellos vamos aquí para otro coleccionario más una vieja brújula se mueve y gira porque si es evidente que es muy vieja puede que ya casi haya perdido su magredismo vale eh podemos entrar por aquí caer por aquí que pasamos de ellos y ahora si que iremos a la parte de arriba ay perdón equivocado si que iremos a la parte de arriba pero ya a la puerta grande que veíamos este trocito es largo eh bien y además hay enemigos aquí ostia me están dando bien eh vale aquí hay que ser rápidos lo primero tenemos que cargarnos esas piedras vale vale y ahora tenemos que combinar eh varios poderes a la vez el fuego antes de que se apague el otro y el gancho vale a ver a ver si tendré suficiente creo que que vale el gancho no gasta eso es verdad genial que mierda la he liado ves quedan dos de vida eh cuidado hay que hacerlo bien esto eh a ver ahí ves si fallas ya has perdido el tiempo otra vez venga no pasa nada bien oh se ha apagado no se había apagado cuando le he dado el fuego no pasa nada volvemos a darle hay que ser un poquito más rápido eh ahora me he quedado sin 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 magia de fuego con dos tengo suficiente ah tío que rabia eh ahora si vale lo tenemos bien pues cuando tenemos esto ya activado ya podemos entrar aquí y hay una nueva puerta vale me quedan dos de vida solo tío es igual voy a dejar voy a entrar aunque me maten porque luego sí que puedo volver a reaparecer con la vida aquí hay otro de las mejoras concretamente como veis esta es la del arco vale y será un enemigo como el que ya nos encontramos en el que me mejoro las bombas pero que para mí este es un poco más fuerte eh sí es un poco más fuerte no hay un poco y este además se puede ir a varias zonas se puede ir a otras islas y además se protege tiene como un escudo ahora veis le rodea un fuego que le protege vale veis ahora que habrá que esquivar los ataques con cuidado bien y seguimos esquivando estoy con dos golpes y así vamos sin prisa es que ya te digo es que estoy con mucho que me de un toque estoy jodido es una lástima me voy a dar un poco más de vida creo que me lo paso a la primera y ahora ya tiene fíjate se ha puesto dos ya y este creo que es el que llega a tener hasta tres tampoco tengo las armas al máximo con lo cual la primera vez que lo jugué este lo dejé para el último cuando ya me había mejorado más la toda la saca todas las habilidades del personaje pero bueno lo voy a intentar al menos que no se diga que le queda bastante aún para morir me lo he comido tío me había dado bastante pero bueno ahora al menos vuelvo a tener toda la vida en este tipo de jefes también lo que os decía que no os molestéis en hacerles ataques de magias porque te salta encima al que lo intentas esquivamos y ahora ya tiene la primera defensa ¿sabéis? cuidado no me ve tío bien, esquivamos cuidado vale 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 bueno, vamos a empezar ahora con ya la tirarnos de todo vale 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 no hostia ha ido directo a él tío con la leche joder vale no sé cómo está no sé cómo la he esquivado no sé cómo la he esquivado también lo he esquivado también lo he esquivado también lo he esquivado ya cuidado cuidado vale vale que nos va para ahí venga va no puede no puede para mí es el más cheto de todos los que hay en el juego que en este no sé cómo la he esquivado no sé cómo ha esquivado esa vale bien que bien lo hemos hecho joder que bien esta era de los jodidos un servidor silencioso ha sido derrotado y su poder de alma se ha añadido al tuyo al mantener durante más tiempo tu hechizo flecha ahora de disparo se recarga inflige más daño vale pues genial tenemos uno más y ahora esto lo que tenemos que hacer dentro del cementerio una de las cosas que nos quedaban ya que tengo almas frescas voy a un momento a aprovechar y mejoro al personaje ya en magias no subimos uno más o quizá para lo que voy a hacer ahora sí que prefiero uno más de fuerza venga escuchado lo que me han dado otro logro por aquí me parece que es mirad veis que aquí hay una otra estatua de estas otro santuario vaya creo que es por aquí para ir ahí está vale y lo podemos romper con el poder de la amistad pero primero nos le hemos de cargar a este bien ya os dije que este el truco es un poquito a orste a la smoke perdón un poquito el truco es e ir por su lado donde no tiene el arma cuando venga veis a ver pam 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 y ahora te vas a comer esto y esto acuerdaos que mientras rodamos no nos puede hacer daño bien bien perfecto pues nos lo hemos cargado podemos ir por aquí ahora más ni menos que a otro santuario concretamente otro más de magia que haría así que nos quedará solo uno estamos haciendo ahora todas limpiando todas las otras que nos faltaban cositas vale y el antiguo santuario te ofrece un fragmento de cristal de magia perfecto bien uno más solo uno más aquí en este paso de aquí había una zona que no podíamos todavía tampoco entrar estaba además justo aquí si me equivoco veis que había estas telarañas pero que ahora también podemos ya ir allí y que hay pues mira ni más ni menos que otra puerta de estas hasta que una semilla aunque no sé yo si decía falta y aquí hay otro enemigo que es fuerte también es una beso por eso he preferido a subirme fuerza como aquí magias no puedo usar con estos pues la verdad es que prefiero hacerlo así este si no me equivoco es el que usa pone hasta tres hasta tres protecciones se pone veis ya tiene dos cosas eh oh me lo ha comido tío uff me ha ido de poco eh bien vale van muy rápidas eh en cierto es que van muy rápidas pero lo tengo bastante agretado el amigo ya eh guau que fácil muerto muy rápido recuerdo que me costó mucho en su momento este pero quizá porque no llegaba con este nivel eh servidor ha derrotado y su poder de alma se ha añadido al tuyo ahora tu hechizo bola de fuego quema a los enemigos e infriga año tipo adicional este está súper bien porque los quemas pero además se mantiene el fuego con lo cual te los vas cargando si no te los cargas de una vamos a ver vamos a aprovechar ya que he puesto aquí una semilla vamos a aprovechar ya que he puesto aquí una semilla aunque a lo mejor no la necesitaba pero bueno no pasa nada y vamos por aquí porque como hemos de ir a los jardines pues ya aprovechamos porque en los jardines había si os acordáis había zonas de ganchos que no pudimos hacer en su momento y que es lo que vamos a hacer ahora vale vamos hasta la zona del del inicio y en principio si seguimos este camino veis mirad siguiendo este camino hay aquí una otro de estos setos que no están cerrados vale entonces nos metemos aquí primero podemos ir a aquí y aquí había otra bola de energía que ya la tenemos también vale es que además ahora podemos subir aquí y como tenemos ya el gancho podemos acceder a las tuberías por fin salimos por esta otra bola más de energía y aquí hay otro gancho lo mismo lo hacemos así aquí no hay nada fuera de ahí y caemos ojo nudo y otra vez el gancho bien y aquí también hay que caer encima veis perfecto este la verdad es que encadena a muchos y este va lejos a través a gran parte del jardín y salimos fuera otra bola de energía además esto se había desbloqueado en su momento con enemigos pero bueno ya le he volado este no me mola vale son muy tontos eh con todo lo que encuentran lo primero que encuentran eh ah pesado bien vale cuidado que son muy pesados estos bichos tío muerto vale vale pues ahora se abre esta compuerta estamos rodeando todos los jardines eh si os fijáis mirad y aquí hay otra bola que ahora vamos a ir a por ella además hay un coleccionable bien otro más no sé ya tenemos unos cuantos eh abrimos esto bien podemos pillar esto de aquí es que es largo eh tío la zona esta es larga larga por aquí por aquí creo que es bien hacemos la envolvente exacto esto ya en su momento en el vídeo anterior rompimos esto y nos encontramos con eh estos jarrones de aquí vale hay un orden que hay que con el que hay que romperlos y hay que hacer 5 si no rompes en el orden correcto eh no funciona vale así que vamos a usarlos para ello yo creo que es mejor usar el gancho vale vale primero es este vale luego creo que era este luego es este si vamos bien creo ahora este de aquí y por último el del medio y lo hemos hecho bien se acciona esta compuerta que nos lleva a una nueva zona que era inaccesible que además si no me equivoco luego en el juego para sacar el final bueno del juego es necesario activar esto vale así que genial y nos da nada más un logro eh es el jardín secreto de carabasija eh para quien no se sabe nada oye ni tan mal eh y mira otro supongo que también debe ser un logro eh poner en todas las apretas semillas me imagino yo ah veis porque hay una puerta aquí tío y esto supongo se abrirá para hacer el modo el el final el final bueno del juego eh pero bueno ahora mismo esto no es nuestra preocupación estoy más rápido que ellos vale y vamos a la mansión porque la mansión también nos quedaba una cosita por hacer es muy esta sí que es es muy corta además y luego tendremos ya una puerta aquí justo a la parte de arriba superior si no me equivoco aquí que había una sala la primera sala donde empezaba todo hay un pasillo vale y tenemos esta que no pudimos activar en su momento pero ahora sí si la abrimos se abre un pasadizo secreto que nos lleva a otro coleccionable vale eso sí hay que con cuidado de no caernos veis como se ve la parte de de abajo está muy guay eh está está muy bien como juega con las con las dimensiones de juego eh está disparando alguien se se encontraron una vieja fotografía una pareja más que pareja más maja me pregunto si vieron felices para siempre me imagino que es la foto de la de la abuela y de su marido eh voy a pasarle el mago no me interesa para nada este hombre ya está porque además aquí solo nos faltaba esto así que podemos ir a la siguiente zona además podemos usar el portón ya tenemos esta esta zona también completada eh vale y deberíamos ir que no me acuerdo por donde se va a vale la zona del marinero varado siguiente zona marinero varado además ya es que es la que nos toca bien habéis visto la nuestro despachito la de colección que haya eh la de cositas eh genial eh creo que era por aquí si están las zonas de el marinero varado y eh castillo de piedra portón que era lo que justo lo que lo que hicimos en el episodio anterior el final del episodio anterior vale aquí están nuestros amigos mira se ha puesto el casco el tío ese que bueno de pájaro ahora es amigo de los cuervos eh vale lo primero que vamos a hacer en esta zona es hacer un poquito marcha atrás y eh ir a la a donde empezó todo a donde llegamos por este camino de pequeña gruta que hay por aquí porque había zonas que todavía no hemos no habíamos podido ir veis y esta es una de ellas esto hay que activarlo veis mira se activa esta puerta que esto también es importante vale entonces por aquí se puede ir antes de ir ahí vamos a aprovechar ya que estamos y vamos a pillar veis ahí arriba hay un coleccionable vamos a pillarlo ya estamos muy cerca genial uno más dicha de la muerte las culturas antiguas las colocaban sobre los ojos de los muertos como pago al dios de la muerte para llevarlos al más allá gente de las culturas antiguas debía de tener unos ojos enormes si se puede hacer referencia a los humanos vale todo es aquí sí que ya creo que todo está hecho creo que ahí no hay nada voy a mirarlo por si acaso lo único que me falta no tengo un poco de duda aquí no creo que haya no hay más ganchos ni nada pero aquí estamos no cuesta nada mirarlo hay una semilla en su momento pero no solo hay no vuelven a aparecer las semillas vale sí correcto aquí está todo si fuéramos ahí estaríamos en el cementerio volvíamos al cementerio otra vez pero no queremos lo que queremos es ahora esta puerta que hemos activado para hacer la última mejora que nos falta que es la del gancho tenemos arco tenemos fuego tenemos bombas pues nos queda la del gancho otra semilla para poner y vamos a enfrentarnos otra vez a un amigo este lo que tiene que se aprovecha de muchos ganchos veis hay que con cuidado que no nos toque no venga vale genial bueno veis ese es el problema que si te enganchas así es difícil hacer nada vale 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 importante ponerse uuuh casi la cago yo eh oh oh me dio estaba sin algo no daría espacio vale va aún tengo otro stockers pero fijaros que este no hace otros ataques, no tiene ni protección, ni te tira bombas, los ganchos y cada vez más eso sí me pongo aquí yo creo que te puede esquivar bastante bien, si te voy a ser un punto en el que no puede pasar bueno, más o menos, se esquiva pues ya está, los tenemos todos con los poderes mejorados al máximo antes de afrontar el tramo final del juego un servidor silencioso ha sido derrotado ahora tu hechizo arpeo, asesta un potente atajo si usa la espada mientras la arrastras hacia un objetivo vale, o sea que además puedes ahora atacar con él, antes solo era para engancharte y ahora puedes atacar vale, así que, pues mira, lo tenemos también hay ganchos, así que vamos a por él no, cuidado, esto no vale, pero hay un amigo, ¿eh? de esos cuidado cuidado bien vale vale uuuh bien ah, casi muerto bien, esto ya os digo, una vez le pillas ese frutillo pues hombre, no dan tanto miedo son muy grandes, pero no dan mucho miedo vale, eliminado uno menos y todo para un coleccionable, ¿eh? no os penséis que era para darnos algo súper bueno osito de peluche cubierto de tinta sería muy mono si no diera tanto asco se ha pasado un poco ahí, ¿vale? pero bueno vamos allá seguimos avanzando nos quedamos en el marinero varado vamos allí porque lo bueno es que, mira ahora si morimos nos dejarán aquí ahora nos podemos dirigir a esta zona que también tiene ganchos, ¿vale? y mirad ahí tenemos el espadón que antes no podemos pillar hay defectos en las paredes que para el ojo quedan fuera bajo una pasada de madera un secreto te espera pues ahí está dando pista hay que poder llegar ahí pero necesitamos encontrar zonas como ocultas, ¿vale? paredes ocultas pero nos va dando pistas de dónde pueden ser, ¿vale? una pasarela de madera mira pasarela de madera aquí lo que tenemos que hacer es usar las bombas, ¿vale? contra el muro y se nos abre vamos a cargar esto y activamos ya una primera engranaje y seguimos y leemos la siguiente pista de los defectos detrás de dos columnas un secreto te espera a la hora hay que ir a buscar dos columnas, ¿vale? pues hay que ir siguiendo más o menos es moviéndose por esta zona, ¿eh? perdón, por aquí no por aquí movimos y hay que buscar como dos columnas, ¿vale? en medio de una pared siempre hay una pared, ¿vale? que es lo que tapa algo pues eso hay que buscarlas ahora de memoria no me acuerdo dónde está todo pero creo que era por esta zona de aquí o por esta zona de aquí a ver míralas, aquí ¿veis? dos columnas boom pues, ala uno más activamos eh, las paredes allí donde una cara gigante observa un secreto te espera una cara gigante a ver, por aquí ¿qué arriba? ¿qué había? es el puente ya, ¿no, director? mirala, es esa ah, vale ya lo hemos visto ahí hemos de ir a esa cara oe, me ha costado tenía bastante cerca pero pero no hay manera ahí esta pared bien activamos leemos hay defectos en las paredes que me lo juego de afuera debajo de una gárgola un secreto te espera vale y ahora sí la de la gárgola vale seguimos el orden que no creo que haga falta pero la gárgola mirad justo aquí debajo ¿veis? y todo activado existimos para servir a quienes se oponen al señor de las puertas uuuh o sea, es como un arma eh pensada para ayudar a aquellos que queremos acabar con con el poder absoluto ¿no? del señor de las puertas vale ahora pues bajamos ya cojnudo y vamos a por a por la espada que es la última que nos queda la última arma el espadón legendario bien y activamos bien lo tenemos maestro de armas se ha encontrado un mandoble es evidente que en su día lo blandió una figura realmente importante se puede equipar desde el menú de armas pues vamos a equiparlo ¿no? mira los coleccionables ¿eh? que poquitos nos quedan joder que guay muy bien vale en esta zona aún nos queda algo final para para pasárnoslo que es esta zona de aquí ¿vale? enemigos puerto que vale cuidado me voy a caer no se me caigo al agua bien voy a usar el gancho hostia 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 no hostia 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 Vale, derrotados, enemigo derrotado, genial, y santuario, ole, ole, el antiguo santuario te ofrece un fragmento de cristal de vitalidad, que bueno, solo me queda uno, tenemos toda esta zona también ya, todo, todo, todo pillado, y nos queda una que me había olvidado, con lo cual aquí al final no he seguido el orden, que era la foresta, y hay cosas por hacer, y vamos a hacer la foresta, y así ya terminamos el capítulo, porque ya luego ya sí que podremos seguir avanzando en el juego normal, Bien, por aquí, y como además tenemos aquí la puerta, pues podemos ir rápidamente, bien, hostia, este espadón está que te cagas, ¿eh? Ah, es mazmorra de las setas el nombre No lo sabía, ah, bueno, vale, no, no, pero bueno, es igual, podemos, vamos por aquí, ya está, no pasará, se puede ir por aquí también Vale, ahora sí, por aquí, y esto Vale, 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 joder, el que faltaba Costado, ¿eh? Madre de Dios Bien, ah, mira, y acabo de ver que hay otra esfera, que ahora podemos pillar, y podemos romper esto, es verdad, madre mía Aquí nos quedaban cosas, ¿eh? Y podríamos romper esto, que no sé qué hay Ala, pues sí que eres fuerte, como madre Ah, vale, es otro acceso a algo, ¿no? No, no hay algo aquí, ¿eh? Vale Ah, mira, hay una puerta Mierda No sé qué es Era un atajo, ¿no? Algo Mira, ah, pues era un orbe Vale, nos falta activar esto Vale, ya podremos Para ello, tenemos que ir al principio de esta zona Creo que ahora sí que ya sea el último Bueno, ok Creo que sea el último que me queda Vale, aquí justo cuando empieza que abrimos la puerta Aquí hay una zona que se puede ir con el gancho Vale Y que si además ahora aquí tiramos una flecha Pues se activa este pasadizo que nos sirve para llegar ahí, ¿vale? Bien Y lo bueno es que además tenemos Una planta esta es para ayudarnos Bien Vale Vale No sé si le dará Pero está muy roto ya, ¿eh? Milísimo Oh Hostia, este es tóxico Esto me jode más, ¿eh? Oh, este me va a joder No, no, no Me va a matar Me mata Me mata Me mata, me mata Pero, ¿qué me está pasando? Estoy muerto Estoy muerto, tío Me ha pillado por sorpresa este asqueroso, ¿eh? Me ha dado Me ha dado yo mismo, tío No puede ser, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? No te creo No te lo creo Muérete Cerdo Joder Cómo me ha costado este La mierda de la toxicidad esta Que es horrible, tío Bueno, pues por fin Bueno, espera que no me maten, ¿eh? Como me maten y salga otro Me tiene algo, ¿eh? Venga, otra de energía Joder 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 Está todo el rato Y por fin, ahora sí Ahora sí Venga, otro santuario Genial Muy bien Me da otro más Pues ahora sí Ahora sí que sí Hemos hecho Todo lo que nos faltaba De las zonas que habíamos estado Podemos hacer hasta ahora, por lo menos Hemos conseguido ya todo Y ahora sí que en el próximo episodio Vamos a la zona Gracias de la nieve Vamos a bajar el extensor Hacia el tramo final De esa zona A ver a dónde nos lleva Y a seguir acumulando Objetos Pero Antes Ya que estoy aquí Voy a ir a mejorar El personaje Lo menos le puedo hacer Una mejora ¿No? Vamos allá Bien Pues vamos ahora sí A subir Mira, esto vale 1.500 Para estar a full Pero es que no sé qué hacer Vamos a equilibrarlo un poco Pronto podemos también mejorar ya Una de estas Así que nada Lo dejamos aquí Y ahora sí En el próximo episodio Seguimos avanzando en el juego Nos vemos Adiós